Así es, como iniciamos, algo sabroso para que ustedes se nos acompañan, disfruten del ambiente grande de los sonidos en México para Démona y para Carlita de Aquino, que ya nos acompaña. Señoras y señores, vamos a iniciar con el sabor de los amores, que ve que el piano con esto sabroso que se llama se titula Los carruseles del berraco, todo el mundo a bailar, ahí va, ahí va Vamos a bailar, dice Venga con sabor, dice Vaya como dice Y dice Vamos a bailar, señores, dice Vaya para los emeros de la aldea Venga el sabor Venga el sabor Mi amigo Raisi, señor O mi amiga El niño y la niña San Juan se está con el berraco a tener ¿Cómo dice? Saludos para la organización, males Y ser Para males, cantos, danos, negro, pollo, corobas y vento Sector Víctor y rugas El juicio de todos tisos de la banda De Amiga la China Esos Producores Mochilitas Esta noche Vamos a bailar, dice Vamos a bailar, dice Para los hermanos del sabor Sonido de los ángeles Para los hermanos del sabor Vaya con sabor El rey de Cartagena El presente Andrés Sonido y fuerte El famoso colarense Para Luis Raúl Para Luis Raúl Con sabor Vamos a bailar, por favor, Sofretti La banda de Isaac Ayetano A mi compadre Jacobo El famoso comandante Para Ferrancito El negrito de la salsa El Morena La familia Moreno Quijada Pérez Valle de Salgo La organización De Sanchuca Hidalgo Verás con qué No sé corazón Decide quiero La Isa Lleve contigo Jorge Tere Mira que sabroso Entre el buque Si sensas No baila como la cosa Barro de la Merita El Cuyo de Pachuca Dijo Sofretti Yero por el famoso Vino Llévalo Ándale Mirillo de U Ayer decimos Chancelo Azotario Garifone Maracanco Y el Chile Para los ornillos De aquí a de Ándale Saludos Para los famosos Chiqui Censas ¿Cómo dices? Vaya con sabor ¿Cómo dices? Venga con sabor Del piano Para bailar Dice El papá De los oñitos Ensegando La organización Incorregible 026 Para tus archivos Chove y negro O sea Sano Cuyo Quique Jorge Diego Hasta el cerro De cubitos Ahí nos vemos 20 de diciembre Berranger Berranger Venga el sabor Es el gordo Para el muro Y Quique Y tocamos Y simoneros En corazón No quiero Maldas poco Mito Quiero que el Berraco O sea nuestro Nuestro padrino Coyegos de papel Chico Cumbia La chica Cumbia Y más Dulce Siempre con el Berrejo De corazón Berranger Vamos a bailar La chica La chica Pica ojos La terrible Ray Y la Ah no Es mi compadre Ahí va La voz Del barrio Un placer Escucharte De nueva vez Hoy con el Berraco Bueno Freddy La bala De Sacayetano Que nos vemos En el baile De Ferial Alba Allí en Sacayetano Emine y Conejo Gustavo y Conejo En la triple Ah Que recuerdos En la triple Ah Vale De acá Picasso Hasta los reyes A cosense Choro la corte Como dice Para Chamerita Y los indugos A neve Para Pedro Y los chavallos Locos Ándale Que cante Venga el acordeón Venga el acordeón Que valor Sonido La rosa Que basurra Choro el acordeón Saludo a mi gran amigo Carlitos Sánchez DJ Kave Sonido Vanez Que cante El famoso Sánchez Y mi amiga Joana Linares No miro Meijando Sonido Giovanni Vamos a bailar Cheme Berraco Ser mejor que la voz Letty Trejo Dani Colombiano Mi compadre Dani Colombiano No te quieras Canse Para Manny Mario Cano Ariel Esebas Disco Ser Guapo Venga los garros Ese es el berraco Dice Maramor y Maricha Ese es la mila Camacho Siempre con quien Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Y dice Este es con sabor Alberrajo En México Como dice La organización Que rompe la regla Los arroyos locos Colones Rosario Sí señor 11 de marzo En la carbonera Sin algo Transense Asignación Innovador Y sonido que dice Se va Ya se va Está agonizando Al bigote Siempre apoyando A Jorge Venga el sonido Cronos Ya se va Señoras y señores Seguimos adelante Hoy con toda la gente Con todo el público Que viene a bailar sabroso Salud esencial Por cuento y conducto Sí señor De la auténtica voz Del barrio México Esta noche Para ti Dime Tiene la auténtica voz Dime la auténtica voz De la auténtica voz Gracias.